Hola, hermanas, hermanos, espero que se encuentren bien. Bien, ya Oaxaca tiene su gobernador, pasamos unas elecciones tranquilas, relativamente tranquilas, muy bien tranquilas, no hubo problemas mayores, algunos lugares no se permitieron instalar la casilla por diversas causas, pero pasamos una vez más los oaxaqueños, pasamos una etapa de elección de nuestra autoridad, que es el gobernador del Estado. Ayer se entregaron las constancias de mayoría, tenemos el sistema de mayoría, el que tenga un voto más gana la elección, así es nuestro sistema. Solamente le deseamos al senador Salomón Jara, que por el bien de Oaxaca, realice una buena gestión basada en la efectividad, en la eficiencia, en la honestidad, en la honradez, pero sobre todo siempre viendo por el bien del pueblo. Bueno, ahora nos toca hablar de un tema muy importante. El tema es sobre nuestras lenguas, sobre lo hermoso que es nuestras lenguas, que de acuerdo con lo que nosotros entendemos como grupos etnolingüísticos, se supone que hay 15 lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca. Hay que recordar que don Pedro Vázquez Olmenares, en el artículo 16 de nuestra Constitución, fue el primer gobernador que reconoció la lengua. Y puso en el artículo 16 y dijo, estas son las lenguas que se hablan en Oaxaca. Y los enumeró, mixteco, capoteco, etcétera, etcétera, mixteca. Después vino el gobernador Eladio Ramírez, en el mismo artículo 16, y ya no habló de lenguas, sino habló de los pueblos. Entonces, regularmente a una lengua se refiere el pueblo que lo habla. La lengua mixteca, pueblo mixteco. La lengua zapoteca, el pueblo zapoteco. Bueno, para hablar de un pueblo que ya lo pasamos en este programa del pueblo sociolteco, como ha sido también como pueblo guigua, pues de nuevo don Pedro Pérez Maldonado. Don Pedro, bienvenido. Gracias, don Tipeano. Vamos a hablar sobre la lengua, la lengua guigua, la lengua chocholteca. Él trae una serie de hipótesis que es bueno que se sepa, que se escriba, que se discuta, que se atienda. Entonces, don Pedro, la lengua guigua, que se habla en la región, chocholteca, del pueblo chocholteca, evidentemente tiene sus variantes. O será la lengua guigua, o no es la lengua guigua. Bien, gracias. Ahora sí que, con disculpas de, hacia usted, lo que ha dicho, que también me hizo hablar de que ya tenemos nuevo gobernador. Antes incluso, este, dio una entrevista. Y lo, creo que lo más importante que mencionó, fue que va a hablar con la senadora Hart, lo va a invitar para que colabore en su gabinete. Y eso me hizo pensar, y escribí ya un mensaje, un mensaje que dice que es bueno que tome en cuenta a la senadora Susana Hart, porque, por sus conocimientos de la cultura de Oaxaca. Entonces, en vez de que vaya a pensar que lo vaya a poner en la Secretaría de Cultura, mejor sería que sea la secretaria que se llama Secretaría de Turismo y Economía. ¿Por qué? Porque con ese interés que tiene la senadora por la cultura, puede proyectar mejor el valor de las culturas oaxaqueñas. Claro, claro. Y a la vez, impulsar que los, un programa que los pueblos indígenas aprovechen de la diversidad natural, histórica y cultural de que son propietarios. Y no solamente, como se ha venido haciendo, que la Secretaría o quienes se dedican al turismo solamente reciban a los turistas en el aeropuerto, los traigan en sus medios de transporte, los hospedan en sus hoteles, les den su alimentación en sus restaurantes, en su comida, y le preparan sus lonches que se llevan a los recorridos en zonas turísticas y ahí en donde toman sus lonches dejan solamente la basura y lo vuelven a traer en sus propios este, en sus propios medios de transporte. Así es. Así es que todo es beneficio, el turismo solo beneficia a los capitales y a los pueblos pues les dejan la basura y saquean los valores que tienen esos pueblos. Por eso es mi propuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos al tema. Es común oír o observar que la gente cuando habla de cultura se refiere solamente a los bailes, las danzas, la música, la comida, etcétera. Y últimamente hablan de 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 la gastronomía, todos esos términos, pero es lo mismo. Ajá. Y y todo, sobre todo hablan los con este, los que saben del folclor y folclor pues es este, es este, un término no apropiado para hablar de la cultura, de la cultura de los pueblos. Por eso en una plática que tuve con una antropóloga holandesa, la antropóloga Vera Kant, me comentó que cultura es todo lo que la sociedad inventa o hace para resolver sus necesidades según las condiciones de la naturaleza, de su hábitat y su entorno social. eso es la cultura comenzando por la primera necesidad humana, cómo se va a alimentar, cómo se va a resguardar, cómo hacer sus casas, cómo va a dormir, a qué horas va a dormir, qué come, cómo vive, cómo lo prepara, eso es cultura, hasta cómo organizarse, todo eso, es cultura, cómo vivir, hay una persona, yo pienso mejor dicho, que la cultura es la manera en que una comunidad, una sociedad, una nación, resuelve sus problemas, ¿verdad? entonces, hay culturas, hay culturas dominantes que resuelven mejor sus problemas, y hay culturas que sobreviven, pero los problemas no los resuelven, nosotros tenemos una cultura, don Pedro, ancestral, que resolvemos muy bien ese problema. Sí, así es, bien, hasta que voy a mencionar enseguida que cuando trabajamos en la Secretaría de Asuntos Indígenas, impulsamos una acción que se llamó diversidad lingüística. Entonces, en uno de esos, el gobernador Ulises Ruiz se dignó de inaugurar un evento. Entonces, dijo, la lengua también es cultura, es decir, para parte de la cultura. Esto nos confirma que las personas que dicen o piensan que la gente que habla un idioma indígena es gente sin cultura. No, no, Y eso, pues, están equivocados. Con eso se confirma que la lengua es la base del reto de la construcción de simióticas. Es el fin la columna vertebral de toda cultura. Quien habla su propia lengua materna se expresa en base a su cultura madre. Eso lo dijo Miguelito el cubano en un último evento que tuvimos y que nos hizo favor de acompañar. Por eso ahora vamos a hablar sobre mi punto de vista acerca del idioma del pueblo chuzulteco. La lengua guiua, guiva, le dicen nuestros hermanos maestros o docentes bilingües que acordaron democráticamente que así se llama, así se llama, yo digo o decía guiua, de este tema vamos a hablar en otro espacio. chalo. Ahora, interpretando lo que escribieron Alicia Barabas y Miguel Bartolomé en la narrativa chuzulteca en 1977 que el chuzulteco pertenece a la familia Otomangue que se conformó como idioma singular hace 700 años. El Otomangue es también el zapoteco, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos una cosa que se parece a árbol que elabore ayer en como una interpretación de lo que escribe Alicia Barabas y Bartolomé en el libro que escribieron en el libro la historia chuchulteca. El libro se llama Historias y palabras de los antepasados en las páginas del 163 a 192. Entonces, ahí tienen una imagen que yo lo 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 adecué de acuerdo a mi pensamiento y a lo que he observado. Dicen que hubo un lenguaje protomangue es el tronco de un árbol. De ahí surgió la familia el otomangue y del otomangue hace aproximadamente el año 900 antes de Cristo se dividió en Mixteco Popoloca y Zapoteco. Después de 5.000 años después de 5.000 años se dividió el Popoloca en dos grupos uno el Chocho Popoloca y el otro el Mixteco el Iscateco y el Mazateco. Más tarde es decir hace aproximadamente 700 u 800 años dice dicen Alicia y Bartolomé que el Chocho teco se desprendió del Popoloca pero más bien desde mi punto de vista es que el Popoloca se desprendió del Chocho teco así se interpreta árbol porque el Chocho teco se quedó en donde surgió donde estaba hablando de aquí hay que comentar que siempre los historiadores o los estudiosos en general preguntan bueno y de donde vinieron porque siempre quieren hacer resaltar que los pueblos indígenas o su cultura su lengua este vino de otro lado y donde están son este son paracaidistas son invasores eso es lo que quiere que no son dueños de su territorio que no son dueños de su de su cultura de su lengua pero entonces este recordando a unas personas entre ellos el la 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 doctora que se me fue su nombre una oaxaqueña este y el el arquitecto victor hugo ortiz el arquitecto victor hugo y otras personas comentaron entre ellos de chicomostoc y que chicomostoc está de donde vinieron los aztecas mande de donde dicen que vinieron los aztecas bueno no pero el chicomostoc decían ellos es está en en la mixteca ah caray por eso es que cuando fueron a chicomostoc ellos dieron la vuelta por de coisla huaca dieron la vuelta por el municipio de san miguel huautla pero no me no me interesó de momento más y no ni pregunté ni nada en donde está exactamente si en huautla o en coisla huaca y más tarde en algún libro de esos que escriben los arqueólogos o antropólogos y todo eso de revirón leí que los mixtecos salieron de chicomostoc con una consigna de que que le dio su su personaje importante de que fundaran un pueblo una cultura relevante y que domine gran territorio que trabajen por el bienestar de su estirpe es la consigna que tuvieron los mixtecos entonces digo pues a lo mejor porque chicomostoc pues entonces quiere decir que está cerca de Apuala donde dice que surgieron los mixtecos y chicomostoc eso que le dicen no sé si es el lugar de las siete cuevas o la cueva de siete puertas todo eso está pendiente que que lo lo sigamos estudiando para ver para tener una seguridad lo que está claro don pedro es que chicomostoc otra versión que yo tengo sobre los mexicas chicomostoc es un lugar que se llama los siete cuevas donde se supone que pasaron y estuvieron un rato los mexicas es decir tenemos que ver chicomostoc es una especie de figura a lo mejor no es un lugar a lo mejor es una figura que habla de nuestra descendencia pero más importante no más quiero resumir lo que ha dicho don pedro uno los etnólogos lingüistas han organizado a nuestros pueblos de acuerdo a su origen etnolingüístico por ejemplo don pedro nos dice otomange la raíz otomange pro otomange surgieron las lenguas que tienen que ver con los popolocas con los chocholtecos que tienen que ver con los apotecos mis checos iscatecos mazatecos y esa es la raíz estas son lenguas que vienen según estos lingüistas vienen de la raíz otomange en cambio hay otras lenguas que no tienen esa raíz como por ejemplo los mijes los mijes tienen otra raíz muy distinta a la raíz otomange que quiere decir que organizan estas lenguas de México de Oaxaca de acuerdo con una con un criterio lingüístico pero lo más importante es don Pedro que es uno de los criterios no es el único sino tenemos que ver otro tipo de teorías ahora lo más importante don Pedro es lo que está usted diciendo nuestros pueblos todos según se ha demostrado son americanos que es muy difícil porque se sustuvo hace años don Pedro que somos asiáticos y que pasamos por el estrecho de Berín pero esa es una hipótesis yo creo don Pedro que todos nuestros pueblos somos americanos nacimos acá crecimos acá nos hemos desarrollado aquí como americanos que venimos desde norte américa hasta la patagonia y que existimos y que somos millones mínimamente se calcula 40 millones de indígenas en américa latina yo creo que somos el triple de indígenas ahora la lengua yigua estoy de acuerdo con lo que usted está planteando es sotomaje sotomaje tiene tenemos ciertas raíces zapotecos y chocholtecos ¿verdad? sí muy bien entonces esta lengua me me imagino que han hecho todo un esfuerzo por recuperar la lengua chocholteca don Pedro se ha hecho esfuerzo y por dónde por dónde le caminamos entonces en relación con la lengua por dónde caminamos ah bueno pues acerca de lo que usted comenta como ya adelanté lo que no nos explicamos hasta ahorita por qué los mixtecos la lengua mixteca no tiene ninguna relación con el chocholteco en cambio con el zapoteco sí cuando menos lo que recordamos el otro día lo de la palabra lo de el término para destinar agua eso tiene mucho parecido entre el zapoteco con el chocholteco bien ahora acerca acerca de la denominación hablamos que era un término despectivo esto por qué porque las zoztecas no se podían entender por hablar con los los popolocas o chocholtecos porque hablan una lengua diferente y popolocas le decían los aztecas que era el que habla una lengua extraña pienso se piensa que también este el español es popolocas para los aztecas porque no hablan lengua extraña también también es el español también es popolocas popolocas que decir lengua extraña bueno no lengua no hablas mi lengua eso es eso es no hablas mi lengua eres popolocas sencillamente porque no hablo su lengua de usted me puede llamar popolocas muy interesante muy interesante ese es un un concepto que que este ya investigamos creo que este en Crustiniano entonces uno de los popolocas llega a esa conclusión ahora nos llaman nos llaman este popolocas creo que también se refiere algo lo del popocatepe que está echando siempre humo porque los popolocas dicen que olían a humo ¿por qué? porque dicen que los popolocas a más a más tiempos más atrás hacían fogatas hacían fogatas circulares y en medio del círculo ahí dormían ahí descansaban para defenderse de las fieras los popolocas están en Puebla ¿verdad? bueno es el mismo popoloca o chocholteco es lo mismo los chocholtecos también que chochos chuchones y todo lo que dicen eso es un gente guárbara gente que habla un idioma que no entendían y era áspero y era torpe para los oídos de los aztecas entonces todo eso se refiere al dominio azteca que eran los que tenían el objeto de expansión de dominación a otros y por eso bueno don Pedro mire desgraciadamente el tiempo se nos fue la próxima semana vamos a volver a invitar a don Pedro Pérez Malonado para seguir con nuestra charga sobre la lengua porque es muy interesante que nosotros estudiemos la raíz de nuestra lengua por ejemplo le puedo decir que nosotros allá en la zona de los cajonos nosotros nos llamamos Venerun porque hablamos Rung para nosotros es una variante del zapoteco Venerun nosotros el zapoteco que hablamos es Rung y también cuando hablamos nos referimos la lengua española en el castellano mejor dicho le llamamos Dijertil quiere decir la lengua de los blancos y la lengua del pueblo Venerun don Pedro lo voy a invitar la próxima semana el lunes terminamos el asunto de la lengua y amigos muchas gracias Pedro solamente permítame decirlo al último la lengua chocholteca ha sido una lengua muy resistente ¿por qué? porque desde mucho antes de la época prehispánica como comentamos en el programa anterior en los territorios de chocholteco hubo dos centros importantes comerciales donde venían pueblos del sur y del norte se reunían allí por comercio donde era también el paso de los pueblos del pacífico hacia el golfo entonces todo eso y entonces el idioma chocholteco no sufrió un impacto en su lengua hay muy pocos hay préstamos en la lengua chocholteca pero más préstamos en español que préstamos de mixteco o préstamos de zapoteco o préstamos del náhuatl sino que eso es menos hay más préstamos en español y se y aún ahora solamente me ha preguntado una persona hace como cuántos hablantes hay yo le dije hay aproximadamente unos 700 750 hablantes pero los que viven allí dice pues yo creo que pues habrá unos 600 de cuántos de los que viven allí de cuántos don pedro de pues un millar de hablantes porque la mitad pero la población chocholteca cuántos son la población creo que apenas rebasa los 8000 bueno amigos pues muchas gracias el próximo lunes vamos a tener a don pedro a continuar con el tema que de verdad es muy interesante muchas gracias y nos vemos la próxima semana ya